Sí, 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 hoy vengo con toda esta compra del Mercadona Así que os lo voy a enseñar porque tengo mía la casa templando y la nevera también Así que vamos al lío Hola Hola, bienvenidos y bienvenidas a la ventana de aquí Ahora sí que os doy la cara La verdad que no sé dónde ponerme porque ya como habéis visto Tengo lleno todo el paso, la fregadera Bueno, fregadera no, perdón Lo que es la encimera la tengo llena de cosas Bueno, una compra del Mercadona Necesaria, hasta el último minuto, último minuto Pues para así hago la compra unas a la semana Y hasta qué es lo que estoy consiguiendo Así que nada, voy al lío que creo que va a ser un poco larguito Procuraré que sea esto, cortito Porque si no, aburre también un poquito Bueno, a ver, el tema es que me he gastado 149,79 Vamos, 149,80 Voy a decir por un céntimo Así que voy al lío que tengo algo de fresco y helado Que no sé ni dónde estará la verdad Así que voy a empezar por quitarme bultos que tengo por aquí Lo primero, y novedad de mi compra He comprado abrillantador No sé si lo veis bien A ver No sé, igual así me veis mejor, ¿verdad? Bueno, pues venga He comprado un abrillantador A ver si recupero un poquito del brillo del parqué Y es la primera vez que lo voy a utilizar Voy a probar Porque he visto en otros vídeos que hay gente que sí le funciona Y digo, pues yo lo voy a hacer menos y voy a probar Encima necesitaba algo para la madera Y digo, pues ahora es la superoportunidad de comprar Luego he comprado este Vuelvo a repetir El perfume este está súper, súper, súper bien Limpia, genial Porque noto que cuando paso con agua caliente Lo que es por el parqué Se nota que el agua está turbia Lo que sí pensé que era como O sea, al fregar sí que tiene mucho honor Pero luego no me deja tanto olor O yo tenía las expectativas un poco más altas por el olor Pero bueno, lo importante es que limpia bien Así que he cogido una de estas Luego, sabéis que tengo decepción por un jabón que tengo Que lo voy a dejar solo para sábanas y toallas Y me he cogido este fresco azul Porque tengo un montón de De como es, un montón de De sohidante azul Y bueno, pues azul con azul pega mejor que con otros Así que me he cogido una de estas Que a mí los jabones del Mercadona Pues sí me gustan bastante Así que he cogido esa Papel absorbente de manos Lo cojo porque Pues para cuando haces algún frito y tal Pues le pones en lo que es el plato En el plato para que absorba El aceite Y luego para lo que es las manos Y los morreces a medio día Utilizo trapos Pero bueno, así Pues no gasto tanto de papel Y voy combinando O sea que como no tenía ninguno Digo, he cogido uno Como no Tanto como la comida imprescindible El papel de rollo Papel de base He cogido este Que nos ha gustado La otra vez también Este y hemos cogido el mismo La pena que no hay un formato más grande Porque si no somos de comprar Un formato más grande Unas patatas Que se ha cogido mi marido Apta para todo uso Vale, pues de Quería solo de Pone ahí de tres A ver De tres kilos Solo quería de tres kilos No iba a comprar más Quiero decir que Porque ahora Comemos Consumimos poca patata Comemos poca patata Entonces ahora con calor Se ponen Antes pochas Entonces Prefiero comprarme De poco a poco Las patatas Que vaya a consumir O que crea Que vaya a consumir Esa semana O los quince días Siguientes Entonces he cogido De eco He cogido De esa De esa De esa red Eh Pescado De la leche Desmatada Hemos cogido La que siempre Cogíamos antes Y ya voy a ir sacando Los productos De la bolsa Estoy un poco Me veis que Me veis que me veo mucho Porque estoy súper incómoda A ver Yo creo que ahí Estoy mejor Ya aparto una bolsa Porque si no Y es todo de bolsas Bueno Voy Hemos comprado Hígado Una bandejita De hígado Ahí veis el precio Que nos encanta El hígado De vez en cuando Eh Unas Un ¿Cómo se llama? Eh Lomo Adorado He comprado La Esta familiar Eh Porque bueno La mitad Lo hago Y la otra mitad Lo congelo Y ya está Y me ha salido 6,40 Hace tiempo Que no traía Estas dos cosas Digo Pues ya me apetecía Otra cosa Que También he visto mucho Y digo Ah pues yo tengo que probar Porque eso es queso Ya Ya sabéis que yo O sea Yo y mi marido Consumimos bastante queso Porque nos encanta el queso Y Y bueno Pues este me ha salido Eh 400 gramos de queso 5,51 Ahí lo veis Y es de viejo Tostado Digo Lo voy a Voy a probarlo Luego ya Para opinar Bueno Eh Atún En lata Unos guisantes Que estos Packs de De tres Que para hacer un guiso O meterlo en un arroz O así Pues yo lo necesito A veces hago Con pimientos Y te lo haces con 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 guisantes Eh Tres Botes de De pimientos Una Y otras dos De estas de Del piquillo Las La marca La marca De ellos He cogido tres Y luego Unas Unas latas De Coca-Cola La otra vez Que viste Compramos La botella Y Vale Suele más económica Pero sabéis lo que pasa Que me controlo Mucho menos Entonces Si voy por latas La lata me duda Como para dos veces Como para dos vasos Y sin embargo Lo que es la La botella Pues me lo veo Más rápido Así que Eso es lo que hay Bueno Unos yogures Naturales Esto de Proteínas Estos yogures De proteínas Que le voy a quitar Ya El El cartón Para meterlo A la nevera Unas Gelatinas Cero Cero Que la otra vez También traje Un sobre Para hacer La gelatina Y Es que Solo traía Un sobre Y me costó más que esto Que esto cuesta Un euro Así que me voy a tiro fijo Y me he comprado Una de estas Porque Tiramos mucho de gelatina Ahora ya Cada vez hace más calor Pues al final Te apetece Eso Yogur Yogur Quesos Integral Queso Queso integral Madre mía El calor Lo que hace No hace mucho calor Pero igual Estoy un poco más dispensa Que otros días Bueno Perdonad Venga va Que me centro Queso Queso de burger Ya sabéis En estas racinas En estas raciones Una Margarida Light Yo creo que le han cambiado El formato Antes no era No era así Creo que su precio Es 1,50 El precio sigue igual Un queso Esto es para poner En el sandwich O en el bocata 2,90 2,90 Eso ya me es el precio 2 de jamón 2 packs de 2 De jamón Opa De jamón cocido Voy a dejarlo aquí Un pack de jamón Que es esta Muy bueno Y saludo a las suscriptoras Que es de Del pueblo De donde se hace el jamón Que saluditos Luego 2 Uy Vale 2 zumos Uno de Zumo de naranja Estos de Sin azúcar Añadidos Y otros de Tropical Pensad que había cogido Dos de naranja Pero bueno Creo que aquí tengo Ah vale El pescado Que luego Os lo voy a enseñar Al final Ya sabéis Que es mi costumbre Tres Tres cafés Tres cafés Para llevar Creo que son 0,70 Cada uno Si no Ya os lo diré Por el precio Y en los congelados Solo hemos traído esto Unos sándwiches De nata Que estos No me sé el precio Aunque los traigo No todas las semanas Porque nos duran bastantes Porque tampoco Me sé el precio Voy a meter esto En el congelador Y sigo Bueno Sigo Dos paquetes Bueno Dos paquetes De pan Integral Uno se ha Chamuscado Bueno no se ha Chamuscado Se ha dado la vuelta Los Bueno ya sabéis Cuando metes un poco A lo bruto Las cosas Pues que he sido yo Esta vez Pues Se me ha chafado Un poco Pero no No estaba No estaba mal O sea Está bien O sea Que empezaremos Por el celos sándwiches Luego Mi aculpa Mi vicio Que ya necesitaba Un poco así De chute De chute He cogido He cogido Patatas Al 0% Que me apetecía Un montón Creo que eran Uno 50 Cuando las he comprado Uno 15 Madre mía Unas patas De pulpo Pues estaba mirando A ver si ponía el precio No Unas patitas De pulpo Pues para hacer A una ensalada O con patatas guisadas Seguramente sea Con patatas Con Con ensalada Otra De jamón Lo voy a poner A este lado Dos ¿Cómo se llaman? Dos Pepinos Para la ensalada A mi como no me gusta Pues solo traigo Dos unidades Para la ensalada Hemos cogido Dos de De pan De estos De integrales Así ya le hemos pagado Una semana Y ¿Por qué Te lo hemos traído De estos? Porque el pan De pueblo Que estaba A 1,50 No había No había No lo habían hecho O no lo habían No había Nada Había pan de estos Y panes largos No había Digo Pues igual se va a terminar La oferta O no trae más Pues se lo hemos cogido Hemos vuelto a coger Lo enterar Luego Unas Un paquete Un paquete De galletas De maría Adolada Que lo voy a dejar Aquí Qué fácil Se ha guardado Esto Vale Luego Una 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 latita De almayas Al natural Dos Sobre los Colocan Han sido Y unas Navajuelas Que yo Esto Nunca Lo he probado La verdad También Las hemos traído Al natural Pues para fin de semana Para picotear Algo diferente Luego Unos Pimientos Italianos Bueno Es que Mandarle a la fruta Al marido A veces Me ha traído Cuatro pimientitos Cuatro pimientitos No muy grandes Pero bueno Es lo que hay Luego dos Salamis Montañeses Hemos decidido coger dos Porque a veces mi marido Si que dice Que solo jamón Y jamón cocido Pues también Me aburro Y ahora No me apetece Llevar Cosas calientes Entonces pues Con esto Con queso O con queso fresco Y luego Ya sabéis Que nos gusta Bastante De estos panecillos Pues le llevo Uno de estos Y dice Ya si Ya no como Tantos años Es como Si picoteara Entonces Me he traído Con intenciones De cogerle A ver que tal Si le gusta Y eso Y bueno Pues le he cogido Dos Ya veremos Luego otra cosa Que no estoy acostumbrada A coger Y se me ha antojado A mi Es el El alioli Yo esto tampoco Creo que lo he probado Nunca Espero Que sea Que sea Como ponerle Los vales Con las patatas Bueno pues Se me ha antojado Y he traído Uno para probar Unos Unos Pimientos Porque quiero hacer Pisto Es de unos Pimientos Estos de tricolor Uno de Una de Cebollino No soy muy A ver Hasta ahora Nunca he tenido Cebollino Pero hay recetas Que a veces digo Si en vez de perejil Se le echaría Cebollino Así picadito Estaría Super bueno Bueno pues Esta vez He cogido Porque me hago Así a la vista Y digo Pues esta vez Me lo llevo Otra cosa Que no lo compro Por el precio Que tiene Pero he dicho Si o si Lo tengo que comprar Porque mi cuerpo Lo necesita Los espadragos Trigueros Ya sabes que soy Super fan Somos Mejor dicho Pero voy a hablar De mi Somos super fan De De los espadragos Trigueros 2.90 El que A nosotros nos gustan Los finitos Para nosotros Son los más tiernos Vale Y sé que Los otros estaban A 3.90 Una barbaridad Cuando los hemos cogido O sea Nos hemos comido Por muy Muy poco precio No Pero a 1.15 1.20 1.30 Pero es que esta vez Te la tendrita A ver Voy a hacer hueco Para la siguiente Bolsa Y La última Aquí Que alguna ya me dijo En un día A ver si no me he comprado Cosas de maquillaje Cuando pasaba por allí Bueno pues yo no sé De comprarme maquillaje Más que los labios Y la máscara de pestaña Bueno pues esto es lo que he comprado Es la misma de siempre La Waterproof Esta Que me va súper bien Pero yo no sé La debo de gastar A A todo meter La que sí Me lo he hecho todos los días Menos cuando Por ejemplo Voy a hacer Voy a andar Voy a hacer deporte O voy a la playa No me lo he hecho Pero bueno Al final pues Casi todos los días Me he hecho Ya me he aprendido Hasta Hasta el precio Cuatro euros Dos Dos de setas Setas para Pues para Tear a plancha O fritas Bueno no sé Ya veré Una bandeja Me ha costado Dos Doce No lo veis Porque es muy chiquitín Y la otra Uno Cincuenta y nueve Os he traído una de estas Porque A la plancha Suelen salir Súper ricas Unos huevos cocidos Porque no me apetece Cocinar Los huevos Un chorizo Dulce Pues bueno Pues para Tal cual Lo metes en el microondas Y lo pones como una Tal como si fuera Una tapa O un pincho O le puedes echar A una tortilla Bueno pues Siempre da más Más juego Luego Un Un bol De estos de De ensalada De estos que Que le encanta Y pues a mi también Me soluciona Una vez Aunque sea La semana Que se lleve De estos Se me está pidando La vitro Y una de estas Digo bueno pues Cógelo Porque a mi Por lo menos Me alivia Un día Luego hemos cogido Eh Uvas Sin pepita Pero dicen Que saben A chuche Es la primera vez Que los he visto Y yo que se Pues me ha dado Pues para probar Son estas Yo creo que En algún video Que otro De alguna compañera De youtuber Eh Las he visto Creo que son 2.90 Ya veremos Ya os diré Igual es un engaña A bobos Pero bueno Ya sabéis Las dos que me seguís Que yo Opino Cuando he probado Mientras tanto No Luego Eh Unos Dos Cuatro Unos Cinco Paraguayos Unas Bananas Que las voy a meter Ahora a la nevera Porque si no Se chafa Toda Toda Fruta Así que Y en mi agujero negro Pues si caben Lanzanzanas Y todas esas cosas Pero cuando son cosas De agua Pues Pues nada Unos plátanos Eh Unos Unos Calabacines O bien Para hacer crema Cuatro calabacines Madre mía Eh Para hacer Que quiero hacer Pisto Porque eso lo puedes comer En ¿Cómo es? En En Más o menos Yo lo como frío Yo toda la comida Como frío Activamente Pero puedes templar Y luego O si no Puedes también Hacer un puré Así que He traído cuatro A ver si no Se me cae Un Jabón De Para Para el pelo Que tenía poco Digo Y este es el que El que mejor Me va La verdad He probado de otras marcas Y no me va tan bien Y luego No No me había dado cuenta Peras Que como salgan Duras Vamos otra vez Pues Eh Voy a tener que hacer Compota con ellas Pero bueno Aquí Estos Son Un kilo y medio Y Tres euros Con Cero dos Veintimos Y Vale Eh Ahora estoy pensando Y ahora Os enseño El pescado Bueno Y ahora Os enseño El pescadito Que he traído Seis bacaladitas Que nos la limpian Está súper bien Y aquí Dos chicharritos Dos chicharritos De estos Dos caballas Perdón El hecho que me haga En filete Porque así Pues lo comemos mejor Y no tengo que estar Pendiente de la De la Espina Vale Y todo este conjunto De pescado Que va a ser para una comida Con una ensalada Ya veis lo que voy a comer Eh Me ha costado Cuatro Veintidós Los dos Vale Aquí No me sale No se ve Lo que es Bueno Pero bueno No me sale Lo que cuesta Pero bueno Los dos Cuatro Veintidós Bueno Pues esto Ha sido Toda la compra Que he hecho Estoy mirada A ver Si hay más Oye De momento No se me está olvidando Nada Ni se me está rompiendo Nada Que suerte Así que Nada Voy a A ordenar Que he ido Ordenando Más o menos Poquito a poquito Pero me toca ordenar Lo de la nevera Que eso es como un tetris El primer día Pero dentro de tres Ya es como que bueno Ya Ya hemos comido Así que Nada Nos vemos En el próximo vídeo Y Ya nos vamos Contando cositas Abur Más o menos